El Evangelio del día de hoy nos presenta la conclusión de San Juan. La conclusión del Evangelio de San Juan, por supuesto en el capítulo número 21 de este Evangelio. ¿Y qué debemos destacar? Todo, todo es bello en este pasaje de hoy. Ante todo, es hermoso aquello de que las palabras mismas del Evangelio han sido escritas para que nosotros sepamos que sí tenemos vida. Sepamos y tengamos claro que sí tenemos vida, que hay vida para nosotros y que esa vida nos la ha dado el Señor Jesucristo. Eso es hermosísimo. Pero en esta oportunidad yo quisiera centrarme en un aspecto poco comentado del modo de ser de Cristo. Tantas veces insistimos en la misericordia de Cristo, en el amor de Cristo, en la dulzura de Cristo. Que a veces uno puede pensar que su forma de lenguaje estaba cargada de diplomacia, de esa suavidad, de aquellos que están acostumbrados a gestionar asuntos delicados y de alto nivel. Sabemos que en general el lenguaje de la diplomacia tiende a ser tan suave como es posible y tan dulce que a veces incluso raya en la hipocresía. En ese sentido podríamos comentar que la manera de hablar de Cristo tiene demasiado poco de diplomático. Hay dos pasajes en concreto, ambos del Evangelio de Juan, que nos muestran que Cristo hablaba casi con rudeza, deberíamos decir. Observa lo que sucede, por ejemplo, en las bodas de Cana. María, la mamá, María, su madre, le dice, no tienen vino. Y literalmente la respuesta de Jesucristo es, a ti y a mí, ¿qué? No ha llegado la hora. Es una respuesta que muchos casi clasificaríamos como grosera. A ti y a mí, ¿qué? No ha llegado la hora. Y luego, en el pasaje de hoy, capítulo número 21, ya dije, Pedro le pregunta a Cristo, Cristo resucitado, bueno, ¿y este qué? Refiriéndose al discípulo amado, a quien toda la tradición prácticamente identifica con Juan. Bueno, ¿y qué pasa con Juan? El que habla es Pedro, y Pedro le pregunta a Cristo, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con San Juan? Y la respuesta de Jesucristo es, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si yo quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Casi como si le dijera, traduciendo un poco en lenguaje coloquial colombiano, ¿cuál es el problema? A ver, y si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿cuál es el problema? ¿Qué le pasó a usted? Ese modo de hablar de Cristo, ese modo casi rudo de hablar de Cristo, nos confronta de una manera cruda, nos confronta de una manera que no estamos acostumbrados o que no concuerda mucho con la idea, repito, que muchas personas tienen con respecto al Señor, porque mucha gente tiene esa idea que ya hemos dicho, de que Cristo era así como súper suave, como tratando de quedar bien con todos, como tratando de no disgustar a nadie, como obsesionado con no lastimar ni incomodar a ninguna persona. Pero por favor, convenzámonos, ese no es Cristo. Entonces, ¿debemos decir que Cristo era maleducado, que Cristo era grosero? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la gente de otros tiempos tenía muchas menos diplomacias que nosotros, eso es evidente, eso es algo que se nota y se nota por una razón, porque mira que incluso la palabra urbanidad, ¿qué quiere decir urbanidad? Esa palabra que indica precisamente esa clase de destrezas necesarias para desenvolverse en sociedad, esa palabra urbanidad, lo que quiere decir, es una persona que está acostumbrada a vivir en la urbe, a vivir en la ciudad, es el continuo ejercicio de la convivencia, lo que ha hecho que las sociedades nos volvamos bastante más suaves en nuestras interacciones humanas. Pero muchos de nosotros, cuando tratamos personas más sencillas, más simples y probablemente más sinceras, nos encontramos con que su lenguaje no tiene tantas dulzuras ni tantos adornos, como se dice popularmente, al pan, pan y al vino, vino, y así es Cristo. Más que querer cambiar a Cristo, yo creo que debemos aprovechar este mensaje para descubrir que en Cristo hay una sinceridad, y que esa sinceridad y que esa crudeza y esa confrontación también la necesitamos nosotros. Por ejemplo, necesitamos que a veces alguien nos pare y diga, deje de estarse metiendo en vidas ajenas, que en el fondo es lo que Cristo le está diciendo a Pedro. No se meta en las vidas ajenas. Una cosa es que usted sea servidor de otras personas, y otra cosa es que usted quiera manejarle la vida a otras personas. Así que no se meta en vidas ajenas. Es un mensaje duro, pero es un mensaje provechoso, saludable, y sobre todo, súper sincero.